Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania y cada día puntual y confiable te llegan estas noticias del mundo de las criptomonedas. Y si no estás suscrito, ve para abajo, suscríbete ahorita mismo, activa la campana para que no te pierdas ni un solo video de lo que yo estoy aquí publicando cada lunes. Yo hago un sorteo en el que tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Así que si no tienes ahorita para invertir, eso definitivamente es una oportunidad para ti de empezar en el mundo de las criptomonedas. Me puedes dejar tu billetera en Bitcoin cada día en los comentarios para tú también entrar y participar en el sorteo. Yo tengo también un canal y un grupo en Telegram. Entra en la descripción del video y ahí ves los enlaces. Entra en el canal. En el canal ya tenemos 5.000 personas. Imagínate, 5.000 personas que le gustan las criptomonedas, que quieren cada día tener esas noticias tan relevantes. Y también de ahí tú puedes entrar al grupo donde hay casi 3.000 personas. 3.000 personas. Es totalmente gratis. No cuesta absolutamente nada. Simplemente estamos ahí, nos conectamos gente de todo el mundo, de Paraguay, de Argentina, de Alemania, de España y hablamos sobre Kipto. Nada más. Eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a entrar al contenido. Te pido un favor. Ve para abajo si estás suscrito o no suscrito y rompe este botón de los likes. Rómpelo porque yo todos los días invierto mucho tiempo en investigar, en mirar y leer e informarte. Y lo único que te pido es un like para que el algoritmo de YouTube entiende que ese es contenido relevante y lo muestra a más y más y más personas. Yo quiero crear una comunidad de personas a nivel mundial que entiende cómo funciona este mercado y que aprovecha que no se deja engañar y que mucho menos se deja quitar su dinero por algunos pirámides o estafas. Entonces ayúdame con eso. Vamos a entrar ahorita inmediatamente al contenido Bitcoin. Bitcoin no sabe bien lo que quiere hacer. Ethereum está ahorita, bueno, 0.212 en Bitcoin. Nada, absolutamente nada. Ethereum sí está un poco más, menos 1.2. Está como mezclado entre rojo y verde el mercado de hoy. Eso tiene diferentes razones. Voy a hablar hoy sobre eso. Voy a hablar sobre chaining también. Voy a hablar también sobre el Uniswap Token. Entonces quédate, quédate hasta el final para escuchar todo lo que te voy a decir. Yo he abierto una pequeña posición de Bitcoin. Una pequeña posición la he abierto en 10.445. Puse la orden y yo pongo el Take Profit en 10.600. Por ahí es un poco y realmente es una cantidad muy, muy, muy pequeña. 2.500 dólares en apalancamiento, obviamente. Yo hago este trading. Cuando yo hago trading de estas monedas hago apalancamiento Bitcoin y Ethereum. Cuando se tratan de altcoins, de DeFi, yo lo hago simplemente en spot trading, comprando, vendiendo sin ningún no apalancado. Si quieres aprender qué es eso, cómo se hace, en unos días voy a sacar unos videos. Ya tengo aquí mi casa. La gente que está en mi grupo saben que yo en los últimos días estaba buscando casa. No tenía realmente donde vivir porque vendí mi casa, quería ir a España, pero por el COVID ahorita no puedes simplemente ir a España y decir aquí estoy, quiero vivir aquí, mis hijos a la escuela y así. No se permite. Entonces tuve que volver a encontrar una casa, renté por lo pronto uno aquí, pero ya también tengo ubicado uno que quiero comprar. Entonces ya yo tengo más tiempo para dedicarme de buscar más, más, más monedas, más proyectos secretos que te puedan ayudar a ti con una pequeña inversión hasta llegar a una buena ganancia. Tengo un equipo también ya de personas que nos hemos unido para investigar un poco más todo este mercado. Entonces yo he abierto una pequeña posición, pero no quiere decir que yo pienso que ahorita el mercado va a subir mucho. Simplemente lo hice para tener una razón de mirar cada rato mi celular y tener un poco la emoción, pero realmente no quiero todavía entrar en el mercado. No sé qué va a pasar, pero te voy a decir que yo pienso que va a influir mucho. Mira, Nuchin, el secretario o el que realmente es supuesto, el secretario del Tesoro, secretario del Tesoro, así se llama en Estados Unidos. Entonces ellos están junto con Trump presionando al Congreso para que aprueben un nuevo cheque de estímulos. No sé si tú lo sabes, pero en Estados Unidos le han dado a la gente un cheque de estímulos, obviamente de dinero que simplemente lo imprimieron. No sé cómo lo hacen esos tipos, pero imprimen un poco de dinero y llenan unos cheques y lo regalan a la gente. Bueno, en fin, está muy bien. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso la gente tiene dinero, van a las tiendas, compran, las tiendas ganan, compran productos en las fábricas, las fábricas ganan, todos ganan, las acciones suben, cuando las acciones suben, la gente se siente bien, compran Bitcoin, el precio sube, Bitcoin, el precio de todo sube. No, esa es más o menos la explicación. Entonces ellos dicen ahorita, el Congreso no quiere, pero Trump dice y Mnuchin que deben de entrar, deben de darle a cada persona 1.200 dólares y a gente, a parejas, 2.400 dólares. Entonces, cuando pasa eso, cuando pasa eso, es siempre una señal que hace que el S&P 500, el índice S&P 500, que es en la bolsa donde se está negociando cierto tipo de acciones, sube un índice, básicamente. Y cuando pasa eso, eso tiene una correlación muy, muy, muy fuerte con el Bitcoin, ¿sí? Entonces, a corto plazo, yo siempre te digo que vamos a visitar el Gap a 9.600, pero con esa noticia yo creo que podemos ver a muy corto plazo un pequeño pump y podemos llegar a 10.600, pero obviamente también depende qué dice nuestro amigo Donald Trump aquí, qué tanto le creen, qué tanto le hacen caso, ¿no? Bueno, otra noticia de hoy. Hay muchos, o hay un fondo de inversión, un hedge fund, que está viendo de invertir 50 millones para comprar DeFi, monedas DeFi. Tú sabes que yo estoy siempre hablando de DeFi y en un momento había un pump enorme, había monedas que se multiplicaron por 10, por 100, por 1000 o por más aún. Y después ya había un bajón, pues obviamente, claro, cuando algo sube tan rápido también baja rápido. Y ahorita hay un fondo de inversión que se especializa en inversión sin cripto que se llama Pansora y quieren invertir 50 millones en diferentes proyectos DeFi. ¿Por qué es importante eso? Porque obviamente cuando hay tanto capital que meten ahí, algunas monedas, los que ellos eligen, van a tener un aumento de precio, ¿sí? O por lo menos no van a tener más retrocedo. Entonces eso está muy interesante. Y aquí están hablando de GeFi, ¿sí? Germ Finance, Lend, Avelend, UMA, Maker y Synthetix. Entonces, ya, para que estés pendiente. Otra noticia. Por fin, por fin van a hacer algo, van a hacer un update, un upgrade para que los precios de gas de Ethereum, de las transacciones de Ethereum, va a ser menos. Ya no tenemos que pagar tanto porque a veces está loco. Tú quieres hacer un movimiento, quieres comprar criptomonedas, tienes 50 dólares, pero te quieren comprar 18, 20 dólares o más en transacción, en gas, ¿no? Por el aumento de tantas transacciones ha pasado así, entonces quieren hacer una monificación que se llama EIP 1559. Y cuando pasa eso, los precios del gas deben reducirse enormemente. ¿Por qué tiene que hacer Ethereum eso? Muy sencillo, porque ya hay muchos competidores, competidores que ofrecen lo mismo que Ethereum. Por ejemplo, Tron, por ejemplo, Polkadot, Polkadot, ¿no? Entonces esos son proyectos. Y si Ethereum no se pone las pilas, no importa si fueron ellos los primeros de los smart contracts o eso no importa. ¿Tú crees que, mira, Nokia, Nokia también era lo más fuerte, los más fuertes de mercado de los celulares? Cuando les preguntaron al director general, ¿qué opina del iPhone? Dijo, el iPhone, no, sí, es un intento que, vamos a ver que pueden. Y mira, ¿dónde está Nokia? ¿Ok? ¿Dónde está iPhone? Entonces, mucho cuidado de Ethereum. Yo realmente no tengo en mi portafolio mucho Ethereum porque yo no sé qué está pasando ahí. Yo sí tengo alguna cantidad, pero hay mucha gente que dicen que tienen la mitad del portafolio en Bitcoin, la mitad en Ethereum, y eso es lo único, y lo otro es pura basura. Cuidado con eso, ¿ok? Entonces, Ethereum está tratando ahorita de rascar lo que, rescatar que se, no rascar, rescatar lo que se puede rescatar, no rascar. Aquí, mira, after, eso también te dije en el principio, voy a hablar sobre Chainlink. Chainlink ha bajado más del 50%. ¿Por qué dice el 50%? Pero no es cierto, porque estaba a 20 dólares. Y ha bajado a 8, entonces más del 50% del precio. Aquí sí dice 8.50. Y ahorita dicen, para Chainlink ahorita es un... Sí, funciona o muérete, ¿sí? Do or die. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este artículo, pero yo te lo comparto porque a mí me gusta siempre compartirte la información relevante, lo más relevante, y obviamente siempre en eso, en todas las criptomonedas, si tú ves mis videos, tú sabes que yo estoy totalmente enfocado en la opinión pública sobre una criptomoneda. Chainlink es, lejos, uno de los proyectos más desarrollados, mejor desarrollados, más importantes en el mercado. Pero, eso no le importa a nadie. Si nadie habla de Chainlink, si nadie compra Chainlink, pueden tener la mejor tecnología del mundo y el precio no va a subir. Por otro lado, si tú tienes un proyecto que tiene una, no sé, tecnología de la Segunda Guerra Mundial, pero a la gente le gusta porque tiene un buen nombre, tiene un buen logotipo, lo que sea. Entonces, la gente lo va a comprar y el precio va a subir. Muy sencillo. Entonces, yo no comparto la opinión de que es un muérete o no muérete, hazlo o muérete. Yo creo Chainlink va a tener... Tiene bastante comunidad, tiene buena tecnología, tiene bastante buen equipo de marketing. Entonces, no creo que se va a morir. Sigo comprando, sigo acumulando. Ahora, una información para la gente en Argentina. Yo también siempre miro muchas informaciones que son de América Latina aquí. En Argentina, se está desvaluando la moneda más y más y más. Y mira, ese es un ejemplo muy bueno de lo que yo te digo, que a veces hay gente que dice ¡Ay, para qué necesito cripto! ¿Cuál es la razón de cripto? ¿Para qué necesito cripto? ¿Sí? ¿Quién necesita cripto? Sí, pues claro. Si tú vives en Nueva York y tienes, no sé, 8 cuentas bancarias, 20 tarjetas de débito o crédito, mejor dicho, ¿no? Créditos para tu casa y tu carro. Tú no necesitas Bitcoin. Pero si tú vives en Argentina y tú tienes con toda tu vida trabajando, acumulado 100 mil dólares y de repente tú ves y cada día tus 100 mil dólares son 5 mil menos, 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 hasta que en un momento que eran 500 dólares, eso está mal. Y si tú puedes, entonces, cuando tú te das cuenta que, oye, mis 100 mil dólares ahorita valen 80 mil dólares, puedes rescatarte con tu capital en Bitcoin y esos 80 mil dólares en Bitcoin a lo mejor en dos, tres años ya son 300 mil dólares. Entonces, entonces tú sabes exactamente para qué necesitas Bitcoin. ¿Estás de acuerdo? Entonces, siempre mucho cuidado con eso. Y es un buen ejemplo que te muestra que necesitamos Bitcoin. Bitcoin, que el Bitcoin nos permite de tener un plan B, una opción, cuando los gobiernos, con su mal manejo, ¿sí? Con su mal manejo, nos están robando el dinero porque a los argentinos le están robando el dinero. No es otra cosa. Si tú tienes 100 mil dólares en el banco y por el mal manejo del gobierno, el otro día o el otro año, eso vale 10 mil dólares. No te estén robando 90 mil dólares, ¿estás de acuerdo? Ponme un comentario si estás de acuerdo con eso, si te digo que a través del mal manejo y de la inflación, los gobiernos están robando el dinero a la gente, pero tú no lo sientes porque, bueno, en la Argentina sí lo sientes, pero en México no lo sientes porque dices, ah, tengo un millón de pesos y aquí tengo un millón de pesos. Cierto, pero ¿qué compras ahorita con este millón de pesos? No lo mismo como has comprado hace tres años. Entonces, aquí, obviamente, un ejemplo aún me da tristeza, pero muestra que Bitcoin mucho más de que, ah, invierto y sube precio y gano. No, nos permite de tener una opción y de tener un plan B cuando ese tipo de cosas. Entonces, sucediendo en Venezuela, lo mismo. Ok, aquí, mira, están hablando de una cosa que hay un soporte muy, muy, muy fuerte que es el 200, como 200 weeks moving average. Es el promedio del movimiento de Bitcoin en los últimos 200 semanas. Sí, el promedio del movimiento de Bitcoin en las últimas 200 semanas, y este es actualmente en 6.700. Y dice aquí Cointelegraph, que salió hace una hora apenas, que duda mucho y es imposible, y no ha pasado que el Bitcoin baja por debajo del 200 semanas, sí, moving average, promedio de movimiento. Entonces, 6.700 es una resistencia muy fuerte. Pase lo que pase, ahí no vamos a bajar. Y acuérdate ayer que te dije en este grupo, en el Inner Circle, donde yo estoy, están hablando de 5.900 y eso más o menos coincide. Sin embargo, estamos también diciendo, o están diciendo, mira, aquí hay una escala que también están usando mucho, y tú ves cuando los puntos se vuelven rojos, ¿qué pasa después? ¡Pum! Sí, aquí otra vez, amarillo, acumulación, acumulación, verde, azul, azul, más oscuro, rojo, ¿y qué pasa después de rojo? ¡Pum! Ok, otra vez, verde, 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 ¿qué pasa? Y ahorita estamos aquí, ahorita estamos en el rojo, ¿qué ha pasado dos veces aquí? ¿Cuándo se vuelve rojo? Ok, ahorita ya tú, toma tu propia, tu propia decisión, ¿no? Ok, mira, aquí es plan B, te había hablado mucho de plan B, un analista muy, muy reconocido, ha acertado muchas, muchas veces, sino en todas las veces, y aquí también en Twitter, te recomiendo de seguirlo, habla en inglés, pero pues se puede entender y también traducir, entonces está haciendo una encuesta, Bitcoin o crypto, bullish o bearish, en los próximos 12 meses, entonces, 59 dicen que están bullish for Bitcoin en los próximos 12 meses, Bitcoin bearish, solamente 4.3, Bitcoin, crypto bullish, 32, no tantos, y crypto bearish 3.7, Ok, entonces, aquí también algo, lo último que te quiero compartir hoy, es Wirex, Wirex es una empresa muy, muy, muy grande, que, por ejemplo, también expiró una tarjeta que tú puedes usar para gastar criptomonedas, ayer me llegó una y ya tengo varios, tengo la de Coinbase, tengo la de Crypto.com, tengo la de Platincoin, tengo la de Revolut, y voy a hacer unos tutoriales sobre todas las diferentes criptomonedas, criptotarjetas, y voy a hacer un review, y para que tú te puedes elegir, ok, cuál es lo que más me conviene, algunos no se pueden obtener en diferentes países, voy a pedir la de Binance, y creo que la de Wirex también, bien, entonces, lo que hacen ellos, es que ellos hacen un crowdfunding, tú puedes ser participante en este proyecto, crowdfunding es algo ahorita, grande, 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 billones, billones, billones se recaudan en crowdfunding, y hay unos proyectos también muy interesantes que voy a explicar en los próximos días, que hace un crowdfunding a través de criptomonedas, de la manera que tú, a través del staking, puedes participar en financiamiento de proyectos, pero imagínate, sin arrisquear tu capital, si el proyecto fracasa, te devuelven tus monedas, ¿por qué? porque el staking realmente, devuélvete tus monedas, ¿sí? es muy, muy inteligente, en los próximos días, voy a poner aquí, el, el review, la revista sobre eso, entonces, Wirex, aquí, quédate pendiente, crowdfunding, puedes tú participar en este proyecto, bueno, esas fueron las noticias por hoy, para hoy, aquí, quiero otra vez, mostrarte, ayer, mi recomendación, no, mi recomendación, tú sabes, yo no recomiendo, yo solo hablo de cripto, y nada más, porque no soy asesor financiero, pero, mira, ayer habíamos hablado de Uni, Uni Swap Token, y habían dicho en el grupo, no, que ya, hoy creo que otros youtubers, también habían hablado, que no, que ya va a bajar, que no sé qué, que no sé cuándo, yo he dicho, no, aquí ves todavía mi dibujo, había dicho, yo creo que va a ser un bounce, un bounce aquí, otro, un retest, y va a subir, bueno, ahorita, ya puedes ver aquí, bueno, tal vez podemos hacerlo un poco mejor aquí, y ya salió acá, bueno, hizo un pequeño bounce, aunque puede ser un retest, pero ya, ya, ya bajó otra vez, y ya tomó vuelo otra vez aquí, yo creo que, puede haber una, una subida bastante interesante, pues imagínate, si solamente llega al máximo, al máximo de 8.50, estamos en 7.70, es casi un 50%, bueno, si hubieras comprado ayer, cuando yo estaba hablando, de eso, ayer estaba a 4, sí, entonces, si llegamos al máximo, serían más que el doble del precio, bueno, eso fue todo por hoy, por favor, ponme tu comentario, si eres de Argentina, dime, por favor, pon tu comentario, cómo está la situación, estás feliz, de poder invertir en criptomonedas, estás feliz, de que ya, no tanto te afecta, la, la, la desvaluación de moneda, porque tienes otra moneda, que realmente se evalúa, en vez de desvaluarse, dime si has invertido en uniswap token, lo has vendido, lo vas a comprar, o qué vas a hacer, me interesa mucho tu opinión, yo leo todos los comentarios, no contesto todos los comentarios, porque eso es imposible, son 100 comentarios todos los días, y tampoco quiero contratar a una persona, simplemente que escribe, y piensas que soy yo, no, yo, a mí me gusta estar en contacto con la gente, me gusta ver las opiniones, entonces yo leo todos los comentarios, y algunos también lo estoy contestando, te agradezco mucho, que estás viendo mi contenido, dame like, por favor, dame like, porque este le muestra a YouTube, que el contenido es relevante, lo enseña a más gente, podemos crecer más, y podemos obviamente ayudar a más personas a entenderlo, y tener este plan B, que todos nosotros ya tenemos, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.